Amarte a la Antigua Se escriben cartas para enamorarse Hoy a las flores no se ven Dónde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a derrobar mis mi maneras Te lo confieso que quisiera Amarte a la Antigua Entregarte mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte a la Antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Y amar como antes Amarte a la Antigua Y sigue, sigue, sigue el sabor Banda Piel Morena De la sexta región del país Y suelo Banda Piel Morena Ahora los amores Ahora los amores sobran solo un instante Pero lo muestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar Es mi manera Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la Antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Escribirte a la Antigua Escribirte a la Antigua Amarte a la Antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte como antes Eres justo como te soñé Tu rosada es cuanto te pedí Y deseo para siempre Amarte a la Antigua Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la Antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la Antigua Y nos vamos con el ritmo y el sabor Dos número uno Centro Región ¡Manda Fiel Lorena! Amarte a la Antigua Amarte a la Antigua Muchas gracias Medivide Ministro Y nos vamos con el ritmo